Oye, me dijeron por ahí, bueno, mi hijo me dijo que tú eres el más chingado a mover estas madres, ¿es cierto? Pues, tengo, tengo varios diplomas, si quiere verlos. El Isma me dijo que eres un chingado, te vamos a poner a prueba, compa. Quiero que entres a la base de datos de la Policía Federal en menos de un minuto. Pero si el récord de esos es de 20, señor. Pues, tú tienes uno y con dificultad mayor. Terminas, tómale el tiempo. Y con la dificultad mayor. Sí, señor. Véngase, mija. Porque si a este c... le vamos a confiar la seguridad de la familia, tiene que ser más chingados. Esto lo vi en una película. Ándale, mija. No, no, espere tú, maestro. Déjate, hombre, y empiézale ya porque te estamos tomando el tiempo, órale. A esta niña le decimos las sacacochas. De verdad, ¿por qué? Trece. Necesito más tiempo. Céntrate. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ¿qué? Ya, ya, ¿qué? Ya, ¿qué, c... Ah, bueno, pues. Tenías razón, hijo. Así se hacen las cosas. Muy bien, hijita, como siempre. Ahí estás. Contratado, mi hijo.